Tu salud informa es traído a ustedes por Medical Health Solutions, tu alternativa a los altos costos de los planes médicos. Con mucha alegría y entusiasmo iniciamos esta edición de Tu Salud Informa. Gracias como siempre por permitirnos entrar en sus hogares como cada semana a través de este mismo canal y por esta misma hora. Con el mismo gusto de siempre les saluda Julio Jiménez. Y te saluda tu amiga la doctora Ileana Echevarria Martínez, dándote las gracias por siempre estar ahí semana tras semana y estar pendiente a los temas que con mucho amor, profesionalismo y dedicación preparamos para ti. Así es, y no solamente estar delante de sus televisores cada semana, sino también comunicándose con nosotros a través de la página www.facebook.com. En diagonal Tu Salud Informa y a través de nuestro correo regular P.O. Box 777 Mercedita Puerto Rico 00715. Hoy tenemos un programa como siempre lleno de mucha información y la primera entrevista me corresponde a mí, Ileana. Así que me retiro. Sí, ve preparándote. Y tú con el menú. Como siempre Tu Salud Informa se destaca por temas de interés. Así que en esta oportunidad tenemos a tu oncólogo, el doctor Héctor Vélez, comentando acerca del cáncer de próstata con el urólogo, el doctor Tomás de Jesús, de la Facultad del Hospital Damas en Ponce. Julio estará entrevistando a Yaciris Pérez de Medical Health Solution y yo tengo la oportunidad de contestarle a una televidente acerca del asma en pediatría. Ahora pasamos con Julio en este primer segmento de hoy, así que él estará entrevistando a la doctora Menéndez, psicóloga clínica. Así que póngase cómodos que Tu Salud Informa acaba de comenzar. En los últimos tiempos hemos tenido la oportunidad de revisar algunas estadísticas que muestran la alta frecuencia con la cual muchos matrimonios se ven por diversas situaciones, se ven en la posición de tomar la decisión de separarse o divorciarse. Esto siempre es una decisión difícil, pero mucho más cuando existen niños productos de esta unión. Precisamente para hablar de este tema tenemos con nosotros hoy a la doctora Iradir Menéndez, quien es psicóloga clínica. Doctora Menéndez, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. De nuevo, porque ya la doctora Iradir Menéndez estuvo con nosotros en un programa anterior. Y precisamente para este tema, yo creo que muchas personas que están por allá detrás de sus pantallas, les va a resultar muy útil saber cuáles serían los puntos más importantes a considerar al momento de tomar esa decisión del divorcio, pensando, por supuesto, en los niños. Es bien importante verla, saber y aceptar que el proceso de divorcio impacta a todos los miembros de la familia y es un proceso complicado independientemente de verla de las razones que hubo. Una de las causas más importantes es que tanto los papás como los niños sepan que la ruptura es entre la pareja y no con los hijos. Es un punto muy importante. Muy importante ese punto, ¿verdad? Que ambos padres le digan a sus hijos, mira, esta ruptura es entre mamá y papá, pero el amor que nosotros tenemos va a seguir continuando. Otro punto bien importante es que a los niños se les deje saber que ellos no son la causa o los responsables de esta ruptura. Muchos niños piensan, ¿verdad? Porque bajaron las notas, porque se portaron mal, porque los regañaron. Es la razón por la cual los padres se divorcian y no es correcto. El punto número tres bien importante es que ellos no pueden evitar esta ruptura. Así evitamos un poquito que muchos niños empiecen a presentar síntomas físicos en esta fantasía de tratar que papá y mamá se mantengan unidos. Así que es bien importante que tanto papá y mamá se sienten con sus hijos y hablen estos tres puntos principales. Doctora, ¿y cuál sería el momento más oportuno para que papá y mamá se sienten? Porque yo creo que una de las recomendaciones es que papá y mamá se sienten juntos a dar esta noticia o esta información. ¿Qué momentos más oportuno? Es bien importante que papá y mamá en el momento que decidan sentarse y compartir la noticia del divorcio con sus hijos, sea cuando esta solución es final y firme. O sea, ya todas las alternativas han sido intentadas y llegaron a la conclusión de que la convivencia no puede continuar. Como que si lo hacen repetidamente, someter al niño, claro. Si lo hacen, el niño va a estar bien inseguro, va a crear mucha tensión y mucha inestabilidad y no queremos que eso suceda. Una vez ellos estén seguros, bien importante y lo ideal sería que ambos, papá y mamá, se sienten con ellos y les expliquen. Sobre todo que ellos no son los responsables, que ellos no van a dejar de participar activamente en la vida de sus hijos y que ellos no tienen por qué temer que van a perder el amor. Ni tomar una decisión de a quién voy a querer más o qué tengo que decidir entre uno y el otro. Para que eso sea no solamente una decisión, sino un momento que resulte saludable para la familia y prácticamente para los niños, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Lo más importante es mantener al margen de los niños de todo este proceso de divorcio, ¿verdad? Básicamente son tres canales, papá-hijo, mamá-hijo y el canal de pareja. Vamos a tratar de que los niños no sean parte, no sean mensajeros entre papá y mamá para nosotros guardar la seguridad y el bienestar. Ser sinceros, escucharlos y sobre todo apoyarlos, preguntarles qué tú necesitas que nosotros hagamos para que este proceso sea más manejable. No quiere decir que va a ser fácil, pero que sea más manejable y sobre todo buscar ayuda si el proceso es muy complicado. Yo creo que ese punto es sumamente importante. Debe haber una clara conciencia de darse cuenta de los padres en qué momento necesitan ayuda para poder conducir este proceso, porque además es un proceso, se lleva un tiempo de lo más saludable posible, no solamente para la pareja, sino también, por supuesto, para los niños. Doctora, ¿algún teléfono donde los televidentes puedan contactarla? Me pueden encontrar al 787-848-5050 en el edificio Porrata Pila, la suite 205. Así es, fue la doctora Irá Edith Menentes. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo la despido a ella, amigos, pero ustedes quédense allí, que luego de estos breves comerciales volvemos con consulta a tu médico y la doctora Iliana Echeverría. Ya volvemos. Puerto Rico Media Design ofrece soluciones en las áreas de producción audiovisual. Postproducción en video Desarrollo de páginas web Diseño gráfico Publicidad de empresa Campañas publicitarias Visítanos www.prmediadesign.com Pasa por nuestra página de Facebook y dale like, así podrás enviar cualquier pregunta o duda que tengas y en adición podrás ver todos los capítulos anteriores. Visítanos en facebook.com Diagonal Tu Salud Informa Gracias por permanecer en sintonía de Tu Salud Informa. Nos encontramos en el segmento Consulta a tu médico, en donde le voy a contestar a GLP, quien nos pregunta acerca del asma en pediatría. Esto debido a que su nieta padece de esta condición. El asma en los niños es una enfermedad importante. Es bastante común debido a que los niños están expuestos a diferentes alergenos, químicos, entre otras cosas que pueden predisponerlos a padecer de asma. El asma es una hiperreactividad de las vías respiratorias que es provocada por una inflamación de los músculos lisos de los bronquios. ¿Qué factores de riesgo puede tener un niño para desarrollar asma? Pues básicamente la exposición a alergenos como es el polen, el moho o el hongo en el ambiente, que sabemos que actualmente hay mucha concentración de estos en el ambiente. También los ácaros, estos se desarrollan en las alfombras, en los matres, en las cortinas y es por eso importante que debemos cubrir las almohadas, los matres con alguna cubierta de plástico para evitar la acumulación de los mismos. También evitar exponer a los niños al humo del tabaco. Esto porque a veces los cuidadores o familiares fuman y se quedan con el olor impregnado en su ropa o cabello y predisponen al paciente a desarrollar la condición de asma. El paciente desarrolla dificultad respiratoria, taquicardia, que es el pulso elevado, sudoración, mareo, presenta ojeras, que eso es debido a la falta de oxigenación de su sangre, entre otras cosas. Cuando un cuidador nota dificultad respiratoria en su menor, debe inmediatamente dar algún tratamiento de rescate. Dentro de los medicamentos que utilizamos para controlar el asma, están los medicamentos de rescate y los medicamentos de uso diario, como son los inhibidores del eucotrieno, que no tiene otro nombre que el Montelucast, que está bastante de moda. Los pacientes que son infantes se pueden rescatar con nebulizadores, que son las famosas máquinas de terapia, en donde añadimos albuterol, si es pertinente, y dar inmediatamente una terapia de rescate. Los pacientes que ya son más niños, están en una etapa más adulta, pueden utilizar las pompas. Es importante que el cuidador demuestre, o ya sea el pediatra o su médico de cabecera, demuestre al niño cómo utilizar esta pompa adecuadamente, ya que muchas veces no se utiliza de la manera correcta. Cuando un paciente no mejora, cuando se da un medicamento de rescate en el hogar, es momento de acudir al médico de cabecera o pediatra, o tal vez a una sala de emergencia cercana, para que entonces iniciemos tratamiento con broncodilatadores y también con esteroides intravenosos para rescatar este niño. El asma no es un factor para que el niño no practique ejercicio. Sin embargo, el ejercicio puede predisponer a asma a algunos niños. Importante para los maestros de educación física o para los cuidadores que estén pendientes en el momento de la actividad física del menor, para entonces poder brindar una ayuda en el momento adecuado. Si el asma en el niño no está controlada, importante que visitemos un neumólogo pediátrico para que entonces modifique el tratamiento y nos asigne roles en cuanto a la prevención de estos alergenos que están detonando esta condición en el niño. Hay pacientes que tienen mascotas en el hogar, sus perritos, sus gatitos, conejos, pajaritos, que tienen también en sus pelitos, ¿verdad? Por decir así, tienen esos factores predisponentes y detonantes de asma. Así que abuelita, es bien importante que si tienen mascotas no las tengan dentro del hogar. Bueno amigos, espero que sus dudas hayan sido aclaradas. Ahora pasamos al segmento de Ponce Hematology Oncology con el Dr. Héctor Vélez en unión al Dr. Tomás de Jesús del Hospital Damas en Ponce. Adelante. Saludos amigos y bienvenidos a tu segmento de Tu Salud Informa, tu segmento de Oncología. Hoy con la compañía del Dr. de Jesús, urólogo facultativo del Hospital Damas, que nos va a ayudar hoy a hablar sobre salud del hombre, específicamente de cáncer de próstata y de cáncer testicular. Bienvenido Dr. de Jesús. Gracias Héctor por invitarme a este programa. Como sabemos, el cáncer de próstata es la malignidad más común en el hombre puertorriqueño y en Estados Unidos también. Y en estos últimos años la incidencia del cáncer de próstata ha aumentado, pues debido a que la población cada vez es más vieja, envejece, duramos más tiempo y mientras más tiempo vivamos, pues más es la probabilidad de desarrollar un tumor de próstata. Sí, y inclusive hay estudios que dicen que si todos viviéramos lo suficiente, todos íbamos a tener cáncer de próstata. Si fuéramos como Matusalén, que viviéramos de 180 años, al 100% tendríamos cáncer de próstata. Pero eso no quiere decir que a todos tienes que tratarlo, ¿verdad? Exacto. No todos los tumores de próstata hay que tratarlos. Hay algunos pacientes que tienen tumores indolentes que uno los observa, hay otros que sí. Y con el venimiento del PSA, el PSA es una sustancia que se encuentra única y exclusivamente en la próstata, que solamente la produce la próstata. El PSA aumenta cuando hay enfermedades que se originan en la próstata, infecciones, prostatitis, infarto prostático, agrandamiento excesivo de la próstata. Cuando a un paciente se le hace un examen rectal de la próstata, cuando se le hace un sonograma de la próstata, inclusive una relación sexual antes de sacarse la muestra de PSA puede aumentar un poco el PSA. Entonces, para aclararle a los televidentes, no todo el que tiene un PSA elevado tiene cáncer de próstata. Eso es correcto. No todo el paciente que tiene un PSA elevado tiene cáncer de próstata. Lo que pasa es que eso levanta una bandera de investigación. Todo el paciente que tiene un PSA elevado hay que investigarlo. Hay otros factores que uno toma en consideración. El PSA junto con el examen prostático y el historial es lo mejor que tenemos en este momento para diagnosticar si el paciente puede tener cáncer de próstata o no puede tener cáncer de próstata. Hay factores de riesgo en los pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues tener un familiar cercano, un hermano, papá, abuelo, tío que tenga cáncer de próstata, pues eso aumenta tu riesgo. Pacientes de la raza negra también aumenta el riesgo. Hasta cuatro o cinco veces por encima de un paciente de raza negra. Pues tú tienes que vigilarlo más de cerca. Obviamente el PSA que mencionamos ahorita, la prueba esa de sangre que hacemos para la próstata, pues tiene un valor de 0 a 4, pero eso no es absoluto. Eso depende de la edad del paciente. Si un paciente joven, digamos de 40 a 45 años, tiene un PSA en 2, 3, ese es un PSA que está alto para ese paciente y amerita que sea investigado ya sea por el sonograma, por el examen rectal. Y si tiene familiares con cáncer de próstata, amerita que se le haga una biose de próstata a ese paciente. Y entonces el diagnóstico de cáncer de próstata es probablemente sencillo comparado con la decisión del tratamiento que se va a seguir. Y en eso queremos abundar. No, no, no. ¿Cuán difícil es determinar el paso a seguir en un paciente que está diagnosticado con cáncer de próstata? Bueno, déjame explicarte algo primero. El cáncer de próstata puede ser bien sencillo de diagnosticar y puede ser un dolor de cabeza. A veces yo he tenido pacientes que tienen un PSA bien elevado y de hecho una, dos, tres bioseas y salen todas negativas. Y a la tercera o cuarta biosea es que sale positiva. Y son pacientes relativamente jóvenes que ameritan que se investiguen. Porque en una persona bien mayor, pues ya ni le considero. Después de los 80 años, yo a veces ni considero hacer una biosea de la próstata, ¿verdad? Porque ya tienen 80 años y tienen otras comorbilidades. Y la expectativa de vida, pues, no va a ser la que uno espera que vivan 10 años más. Pero hay pacientes que el diagnóstico de cáncer de próstata no es tan fácil. Y uno no puede confiarse de que una biosea fue negativa para decir, este paciente ya no tiene cáncer de próstata. Yo he tenido pacientes que yo le he hecho una biosea y ha salido negativa. Y en la segunda biosea salen varias, varias de los cortes que le hago en la próstata de la biosea salen positivas. Lo cual a veces hasta me sorprende, ¿verdad? Y una vez diagnosticado, ¿cuáles son los métodos terapéuticos que son más comunes o los que debemos considerar en el tratamiento de cáncer de próstata? Pues eso hay que individualizarlo, ¿verdad? Los pacientes que son jóvenes y no tienen ninguna otra comorbilidad, cuando me digo comorbilidad es que no padecen de alta presión, que no tienen infarto, que no han dado déjame cerebrales, que no tienen fallo genal, que no tienen diabético, y son menos de 70 años, uno siempre considera la cirugía como primera opción. Los pacientes que tienen más de 70 años y tienen otras comorbilidades, pues uno considera otros tratamientos como son la radiación, la braquiterapia, etc. En los pacientes más jóvenes, pues uno siempre le da la opción al paciente de la cirugía, ¿verdad? Si no tiene, como dije, otras enfermedades que uno dice, pues no tiene una enfermedad que no va a vivir tanto tiempo, porque la otra enfermedad lo va a matar antes que el cáncer de próstata, pues uno, pues a ese paciente no le va a dar el tratamiento que le daría a otro. Y recientemente se ha demostrado que los pacientes que son más jóvenes, 50, 60 años, que tienen enfermedad de bajo riesgo y que está solamente en la próstata, el operarlo, sacarle la próstata completa, tiene cierto beneficio a largo plazo y se curan más que los pacientes que eligen radiación, por ejemplo. Lo que pasa es que los pacientes más jóvenes tienden a tener enfermedad más agresiva. Aunque se vea en el diagnóstico patológico, no se vea que está, por ejemplo, un Gleason 6, que es una clasificación de los tumores. Mientras más alta esa clasificación, llega hasta 10, de 2 a 10. Mientras más para abajo, menos agresivo. Mientras más para arriba, más agresivo el tumor. Pero en pacientes jóvenes, eso no necesariamente es así. Los pacientes jóvenes pueden tener enfermedad más agresiva, aunque el Gleason no sea tan alto. Los pacientes siempre tienen, y muchos se sienten responsables, ¿verdad? Y la persona responsable que quiere perseguir una buena salud, quiere saber qué pueden hacer. Y escuchamos en todos los foros, tal cosa previene, tal cosa cura el cáncer de próstata, y hay mejujes y hay remedios de todo tipo. ¿Realmente hay algo que un paciente puede hacer para evitar cáncer de próstata? Mira, yo te digo que la mayor parte de esas cosas que anuncian por televisión no sirven para nada. Sí, el paciente debe tener una vida saludable. Entonces, comer de todo, moderadamente, fibra, no comer mucha grasa, hacer ejercicio. Y obviamente, si tienes familiares que tienen ya cáncer de próstata, pues tu riesgo es más alto. Si no tienes familiares que tienen cáncer de próstata, hasta los 45 años no necesitas ir al urológico, ni hacerte un PSA. Ahora, si tienes familiares que tienen cáncer de próstata ya a los 40 años, es la raya donde deberías empezar a hacerte estudios para saber si tienes o no tienes un tumor en la próstata. Doctor de Jesús, muchas gracias por acompañarnos y darnos tan excelente información. Y quiero comentar de que el tratamiento no tan solo de cáncer de próstata, sino de cualquier tumor, es complejo. Y esas decisiones terapéuticas no se toman en un minuto. Usted tiene que sentarse con su médico experto, conversar, obtener información de otra fuente y poder discutir y llegar a un consenso de cuál es su mejor terapia. Eso es así. Lo que es bueno para mí no es bueno para ti, ¿verdad? Yo siempre le digo a los pacientes, mira, tú tienes que tomar una decisión con tu familia, tú tienes lo que tú necesitas. Yo le explico las alternativas y el paciente escoge, ¿verdad? Tampoco puedo decirle, lo que tú quieres es esto y hay que operarte y se acabó. Definitivamente. Gracias de nuevo. Y recuerden que si ustedes tienen preguntas sobre cáncer, hematología o cualquier otro asunto importante de salud, no se olvide de llamarnos, de comunicarse con tu Salud Informa en todos los foros, incluyendo el correo regular. También puede ser a través del teléfono o a través de la página de tu Salud Informa. Y estaremos muy gustosos de contestarle sus preguntas. Muchas gracias. Sí, gracias. Yo estoy en el Hospital de Damas, en el edificio Parra Medical Plaza. El teléfono mío es 812-3005 y el 284-2308. Muchas gracias. Gracias. Puerto Rico Mediadesign ofrece soluciones en las áreas de producción audiovisual, postproducción en video, desarrollo de páginas web, diseño gráfico, publicidad de empresa, campañas publicitarias. Visítanos www.prmediadesign.com Pasa por nuestra página de Facebook y dale like. Así podrás enviar cualquier pregunta o duda que tengas y en adición podrás ver todos los capítulos anteriores. Visítanos en facebook.com diagonal tu Salud Informa. Amigos, gracias por permanecer con nosotros. Cada edición de Tu Salud Informa abre precisamente con esta imagen, Medical Health Solution. Para hablarnos de Medical Health Solution tenemos acá con nosotros a Yaciris Pérez, quien es la gerente general de este programa. Yaciris, bienvenida a Tu Salud Informa. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. Háblanos un poco de lo que es Medical Health Solution. Medical Health Solution es la alternativa a los altos costos de los planes médicos. Es un programa dirigido a todas esas personas que no pueden costear los altos costos de los planes médicos, no cualifican para reforma o a esos patronos que desean brindar un beneficio a sus empleados. Así que es lo que Puerto Rico ahora mismo necesita. Fue un programa creado pensando en las necesidades de los puertorriqueños. Qué bien. Y Yaciris, ¿quiénes pueden afiliarse a Medical Health Solution? Toda persona puede afiliarse a Medical Health Solution. No excluimos a personas por edad, por su estado civil u orientación sexual. O sea, que cualquier persona puede calificar. Cualquier persona se puede afiliar en cualquier periodo del año. O sea, que nosotros no tenemos un periodo de afiliación. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y qué beneficios puede obtener una persona cuando se afilia a este programa? Con Medical Health Solution va a tener el beneficio de poder adquirir sus servicios médicos sin autorización, sin referido. El programa de farmacia puede ser utilizado en los Estados Unidos. O sea, que tiene muchas ventajas aparte de todos los servicios que están incluidos dentro del programa. Con esto, estoy entendiendo que alguien siente algún problema estomacal y puede ir directamente a un gastroenterólogo sin necesidad de pasar por un referido. Sin ningún tipo de referido e inclusive no tiene ni topes ni límites en los servicios ni beneficios. Y hablando de servicios, ¿qué servicios puede recibir una persona afiliada? Este programa. Las personas pueden ir a visitas médicas ilimitadas, estudios diagnósticos, tienen servicios dentales, visión, farmacias sin tope, pueden ir a salas de emergencia y una cubierta de hospitalización que es opcional. Adicional a eso, tenemos un programa de wellness que incluye acupuntura, control de peso. Control de peso ahora mismo es algo que tiene un auge ahora mismo en las mujeres. Tenemos manejo del dolor, tenemos terapia física, entre otros servicios. Es una gama amplia de lo que es servicios de salud, ¿verdad? Y el costo de este programa, ese aspecto es muy importante, ¿verdad? El programa tiene un costo de membresía de 80 dólares. Las mensualidades comienzan desde 29.99 en individual y con hospitalización 69.99. Cuando dices 80 dólares, para explicar un poquito más, ¿eso es una vez lo paga, lo paga cada tanto tiempo? Solamente una vez. Una sola vez. Una sola vez y luego pues las personas estarán pagando su membresía mensual. ¿Y cuando van a su médico o a su especialista, hay un costo, por supuesto, en cada una de las consultas? Si tienen unas tarifas ya fijas, ya prenegociadas con los proveedores. Tenemos proveedores alrededor de toda la isla. Tenemos prácticamente todas las especialidades, servicios preventivos y adicional, como le estaba mencionando, el programa de wellness y nuestra red de hospitales, que también tenemos hospitales alrededor de toda la isla dentro de nuestra cubierta de hospitalización opcional. Esto de la cubierta opcional es... Habla un poquito brevemente de lo que es... Cuando dices opcional, ¿la persona lo solicita, por supuesto, específicamente? Sí, pues la persona tiene para escoger. ¿Es un costo aparte, por supuesto? Tiene que... puede escoger dentro de nuestra cubierta básica, que no le incluye servicios de hospital y tenemos nuestra cubierta de hospitalización, que en ese caso, pues sí tendría derecho a servicios hospitalarios dentro de una red de hospitales alrededor de toda la isla. Muy bien, muy bien. Para más información, Yaciris, los amigos televidentes que estén interesados a dónde pueden acudir. Para más información se pueden comunicar al 787-966-7380. Qué bien. Bueno, amigos, ya saben, Médicas de Solution. Yo siempre digo la otra... Ya tuvimos una oportunidad en el programa a Yaciris y hice este mismo comentario que me parece que fue un nombre muy bien elegido. Médicas de Solution realmente surge como una solución al cuidado médico que tanto necesitamos en nuestra población. Gracias, Yaciris, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. No, invitación. Tú eres de la casa literalmente porque, como dije antes, siempre se abre el programa con la imagen de Médicas de Solution. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa. Pasamos a la despedida con Iliana y Lodis. Amigos, hemos llegado al final de esta edición de Tu Salud Informa. Quiero excusar a nuestra querida Iliana. Tuvo que retirarse para resolver una situación personal, pero estoy acompañado acá de Lodis Nicol. Lodis Nicol es la conductora de Tu Salud Informa Radio. Lodis, encantado, como siempre, de compartir este ratito contigo. Generalmente es en el cierre, pero como siempre, bienvenida. Claro que sí, y estamos muy contentos porque estás experimentando conmigo lo que es Tu Salud Informa Radio por Salud 15-20 AM, todos los lunes a las 7, donde nuestra audiencia tiene una cita con nosotros. Y realmente ha sido una bendición porque somos una extensión de lo que es Tu Salud Informa TV. Allá tenemos preguntas, le contestamos en vivo a las personas todas esas preguntas que ustedes nos hacen por Facebook. Así es, las respuestas al público. Las respuestas al público, segmentos que a ustedes les llaman la atención y seguimos escuchando sus sugerencias. Así es, ha sido una extraordinaria experiencia. Y también, dentro de lo que es Tu Salud Informa Radio y también, amigos, Tu Salud Informa TV y a través de nuestra página www.facebook.com-tusaludinforma se pueden comunicar con nosotros y solicitar, ¿solicitar qué? Nuestra tarjeta de cortesía Centurion. Así es, Centurion RX, que es una tarjeta de descuento en farmacias de todo Puerto Rico, de todo Estados Unidos, San Tomás y San Martín. Claro que sí, y si quieren más información, pueden llamar al 939-252-1285 y puede también enviarnos un mensaje de texto con la información que aparece en pantalla y tendrá su tarjeta Centurion a lista. Totalmente gratis y además con un descuento entre el 10 y el 75% en sus medicamentos. Eso es muy, muy solidario para el bolsillo de todos nosotros, sobre todo en momentos como los actuales, que necesitamos pensar mucho en lo que es la economía. Así es, muy bien. Bueno, amigos, nada, nos despedimos hasta la próxima semana. Como siempre, la cita por este mismo canal y a esta misma hora con una nueva edición de Tu Salud Informa. A mis amigos de la tienda Express, muchas gracias por ayudarme siempre con cada uno de mis vestuarios cada semana, muy particularmente a mi querida Frances. Pueden comunicarse con ellos a través de la página www.express.com, llamando a los teléfonos 787-812-8300 o visitando la tienda directamente en el segundo nivel del Centro Comercial Plaza del Caribe. Con el mismo gusto de siempre me despido, Julio Jiménez. Y bueno, y con el mismo gusto se despide Lodi González, no sin antes mencionar, y darle las gracias a Beautiful Image by Héctor Vázquez por mi arreglo personal, mi cabello, mi maquillaje. Y también a nuestros amigos de Paseo Fashion Boutique en el área de Caguas por mi vestimenta en el día de hoy. Así es, y amigos, no olviden, elige estar sano. Edúcate. Oriéntate. Esto fue Tu Salud Informa. ¡Gracias! ¡Gracias!